Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos acá en el cantón San Quisilid, en la provincia de Cotopaxi. Estamos en el Parque Central, en la campaña en contra de la denotación infantil. Este evento organizado por el Mies, al mismo tiempo que también se realiza una feria. Bueno, pues son varios los emprendimientos que están en este caso exhibiendo sus productos, aprovechando la oportunidad que se da aquí en esta feria. Aquí tenemos pues alguna variedad, en este caso del queso. No he tenido una etiqueta, pero se puede ver que es un queso bastante esterilizado. Es quesito mozarella de orégano y de ají normal. A ver, ¿y a qué es lo más de queso, mija? Buenos días, bueno, nuestro emprendimiento está dedicado a realizar quesitos mozarelas de orégano, de ají y simple. ¿Cómo se puede observar? ¿Y este qué es de orégano? Este es de orégano, este es de ají y este es un mozarela simple. ¿Y ese de ají, ají campana? ¿Ese que pica y repica? No, es un ajícito deshidratado, el cual va a dar solos aroma, olor y hasta ahí, y un poquito de picoraje. ¿Y dónde se nos hace su emprendimiento? Nosotros realizamos este emprendimiento en la parroquia de Tuacaso, en el centro de Tuacaso. Ya, ¿y por qué se pregunta en Tuacaso? La pregunta es por qué somos de allá y también es una zona muy productiva el hecho, damos el valor a Tuacaso. Si llego a Tuacaso, ¿por quién pregunto? Si llega a Tuacaso, pregunte por el Centro Naturista Extracto de Vida, o si no, la representante que soy yo, Elizabeth Niacanta, y a su vez también mi esposo, Stalin Balseca. Estaremos los dos de atenderlos. Ya, estaremos también por Tuacaso. Muchas gracias. Entonces, pues, ya quedamos comprometidos, pues, también en llegar a Tuacaso. Si no estoy equivocado, está por la vía a Sitcho, ¿no es cierto? Y te vamos a estar también por allí. Vamos a continuar, ya están los estudiantes también aquí llegando. Vamos a ver, pues, parte de lo que hacen la ceremonia. Hacen parte aquí de la ceremonia de los amigos de... Los amigos de chamán, con los granos. Y aquí ya todo listo aquí para hacer luego ceremonia. Hacia los cuatro juntos cardinales. Ellos hacen con flores, con granos, con productos, pues, digamos, de la Pachamama, según el término que ellos usan. También queman, pues, lo que es el incienso, entre otras cosas. Nosotros vamos, pues, a continuar acá también tenemos, pues, el CNT. Para que usted esté completamente comunicado a nivel nacional. CNT, pues, le conecta. Así o no? Sí. Mira. Mira también. La banda está poniendo el ambiente, pues, aquí. En esta feria. ¡Exociente! ¡Ese ambiente es despido! ¡A Nejla! ¡Ya venga! ¡Ya te tive! ¡Ya venga! ¡Ya venga! ¡Yeah! ¡Ya venga! ¡Ya venga! ¡Ya venga! ¡Ya venga! Vamos a seguir por la feria. En contra de la administración española. Acá están por el cambio con las cajas pijanas. a la fila esperado también pues el turno porque ya también quieren ir una figurita en su cara esto es mis amigos como se vive pues la feria acá en el parque central en la provincia de Cotopaxia una feria que está enfocada en la lucha en contra de la desnutrición infantil pues son varios los emprendimientos que se han dado cita aprovecharon la oportunidad de esta feria para poder también ellos dar a conocer sus productos productos, servicios muchas veces se tiene la habilidad pero no se tiene la oportunidad de dar en este caso a conocer y en esta feria es justamente la oportunidad de salir de el anonimato acá pues la chica no pierde pues el tiempo mientras que al sirio su producto también sigue trabajando ¿qué es lo que usted elabora? buenos días agradecerle al MIS por pedir que les acompañemos a esta feria de emprendedores mi emprendimiento es las nitras térmicas para los fríos que tenemos aquí en la provincia de Cotopaxia en la provincia de Cotopaxia también me pueden ubicar también en la feria nocturna estos son los que ponen pues aquí el ambiente en la parte artesanal entonces pues mis amigos como nuestros amigos pues artesanos emprendedores también van a conocer sus productos acá acá está el cambio con el licor artesanal con el vinito este es el vino pero ya vino vino en serio no es como que vino y se fue sino que vino de fruta natural a ver ¿cómo elabora mamita el vino? muy buenos días gracias por la invitación aquí nosotros estamos de parte de MIS de Cotopaxia el vino elaboramos en la ciudad de San Miguel de Salcedo es un vino artesanal propiamente artesanal es de frutos rojos y tenemos de maracuyá esto es una fruta natural fermentada nada de químicos ni colorantes para los pedidos nos pueden encontrar en Salcedo en la plaza Gustavo Terá frente a la plaza de Tomates ¿algún número de contacto? sí, a los números 09-68-72-6320 estamos ubicados ahí muchas gracias he hecho ya escucharon con mis amigos desde la ciudad de San Miguel de Salcedo en la ciudad de la laguna de Llambo donde también también los hermanos Restrepo vienen por estos vinos artesanales y también tiene por su lado también el tradicional vinol solo han faltado los helados nomás sí, los helados sí eso es mis amigos acá en Cape tenemos artesanías artesanías elaboradas con la famosa Totora la Totora pues que antiguamente se usaba hasta para los riñones todo dormía pues en la esterita dormía fresco hoy usted ocupa un colchón y termina pues arruinado pues sus riñones pues aquí hay artesanías elaboradas con Totora empezando desde los abanicos se usaba pues antiguamente también para afanar pues en este caso la ollita el fogón acá tenemos pues el famoso abanico hay más artesanías y más artesanías pues que se exhiben pues en esta oportunidad aprovechando pues esta feria de emprendimiento enfocada pues eso sí en contra de la desnutrición infantil nosotros vamos a movernos hacia otro sitio para dar a coser más de esta feria qué nomás es lo que usted elabora bueno a ver este es un nosotros hacemos todo lo que como usted creo puede hacer unas tomas nosotros hacemos todo lo que es artesanías con fibra de alpaca de ovino hacemos ponchos bueno ropa en general ropa en general pero ahorita como puede ver tenemos ponchos tenemos chompas tenemos bufandas, gorras, guantes bisutería con Shakira somos productores estamos ubicados en Pujilí a 15 kilómetros de Pujilí tenemos nuestras instalaciones 23 hectáreas donde tenemos el taller, cafetería, restaurant alpacas, animales menores plantas medicinales tenemos ruinas tenemos huestos orgánicos bueno es una propuesta de vida porque nos enfocamos en la conservación del páramo y como usted debe saber y la gente que nos está viendo el páramo es vida de ahí sale el agua si no tuviéramos agua no hay vida entonces no es solo esto el valor agregado y lo primero para nosotros es la conservación la vida sin eso no se puede articular ninguna cosa esto es un complemento para eso es un proyecto privado como le digo un esfuerzo tremendo que hacemos ya muchísimos años son 23 hectáreas que tenemos ahí de conservación hay una flora y fauna increíble eso es lo que vendemos la idea de que la gente nos visite la gente sepa también darse cuenta como son las condiciones de vivir en un páramo se vive bien pero es duro pero de ahí sale el agua entonces la gente que vive en las zonas bajas como nosotros les digo urbanos deben conocer estos proyectos para que puedan con el tiempo digamos y los niños más que todo conservar el agua tener un uso racional un uso sustentable de las cosas porque el páramo es vida allá galletitas de mágica con chaguar esta es con harina de tribu chaguar muy bien en compromiso el chaguar mishki y una galleta ¿qué más? ¿qué nomás es lo que usted oferta mía? yo trabajo con la cabulla o agave que es el nombre científico donde se trae la savia conocida como chaguar mishki el chaguar mishki tiene un altísimo contenido nutricional por eso nuestros abuelitas eran personas muy sanas la cabulla en sí a nuestros abuelitos les vistió, les alimentó fue parte de su vivienda y de sus implementos agrícolas entonces como son conocimientos ancestrales como son conocimientos ancestrales debemos preservarlos y llevarlos hacia el futuro dándole el valor agregado con el chaguar mishki le hemos dado el valor agregado empezando por la miel la miel aquí tenemos la miel de agave o la miel de cabulla o agave es un endulzante y estimulador de defensas el fuerte de este es que es apto para personas con diabetes como endulzante es muy versátil para gastronomía mire que le hemos hecho un delicioso ají le hemos puesto las galletas le hemos hecho un delicioso vino y ya tenemos el destilado del agua pensando usted en su beneficio en su salud productos derribados mire este caso la galletita le decía aquí fusionamos la machica y el chaguar mishki en una galleta pruebe sin compromiso claro y apta para personas que no toleran el azúcar pruebe una galletita pruebe sin compromiso la machica y el chaguar mishki en una galleta apta para personas que no toleran el azúcar una alternativa esa es nuestra propuesta ¿dónde tiene usted ya su establecimiento? lo elaboramos en la tacunga pero los productos los encuentra en la tacunga en la tienda Cotopax y Causay de Maltería Plaza o en la biotienda que está al lado del parque Vicente León ahí le encuentran nuestros productos además como tenemos abejitas tenemos turrones con miel de abeja tenemos el poli le hemos hecho una presentación pequeña para motivarle a usted a consumir en sus bebidas en sus jugos para que estimule sus defensas porque es un multivitamínico usted apenas le da un poquito de frío ya se me engripa, le da tos consuma poli y su cuerpo a sus células le van a decir muchas gracias por cuidarnos un dolarito nada más o el cafecito de abe cafecito de abe para su memoria para su gastritis, para su presión y lo que es más alimento para la memoria no todavía mi niña preciosa estos amigos como así de pues acá en la feria es una feria porque está enfocada pues en el combate en contra de la seducción infantil esta es la famosa la famosa cabulla esta es esta cabulla pues muy conocida como dice la señora por nuestros mayores sobre todo en la parte acá andina pues con muchísimos beneficios porque en el penco de esta cabulla se construían también las casas y en el penco pues nunca entraba a la polilla también por esta cabulla se han elaborado digo ustedes lo que es la piola para en este caso las construcciones cuando las construcciones sean de bareque con carrizo entonces se amarraba justamente con este con las pilas que se acaban de esta cabulla pues tiene mucha historia hoy le han dado pues un valor agregado en esta feria pues acá de exposición que está en contra de la seducción infantil esto es mis amigos vamos a seguir pues con ustedes para darles a conocer más de otro punto a ver compañero y que es lo que ustedes ofertan nosotros ofertamos hoy día un tecito endulzado con estevia algo natural una alternativa a servirse una col un agua carbonatada para podernos servir sirva se pruebe un tecito que elaboramos aquí en Saquisiti una empresa que te parece padre estamos elaborando flor de jamaica endulzado con estevia una alternativa a una gaseosa un agua carbonatada es algo sano y natural que nos va a ayudar a nuestro cuerpo a desintoxicar como es la flor de jamaica es una alternativa como les digo algo sano y natural y donde tiene usted ya su establecimiento si nosotros tenemos al ingreso del cantón Saquisiti esta es nuestra empresa somos de aquí del cantón y haciéndoles conocer ahora en esta feria que gracias al gobierno se encuentra aquí en el centro del cantón nosotros estamos ocultando lo que es que lo que hacemos es el horario de las noches para personas y también la unidad y así hoy lo que hacemos aquí se ha participado un primer octavo del décimo en 12 meses lo que es bachillerato y ya es el que se dedica y también se dedica y también se dedica y se dedica y se está atento pues escuchando la explicación que en este momento pues está así falado bueno este es el centro podríamos hablar en cuanto ya a los niños se refieren por aquí nosotros podemos encontrar pues materiales didácticos ayudarle en su desarrollo mental podríamos de esta manera acá también tenemos otras actividades que justamente para y desarrollo el desarrollo también estamos hablando de la nutrición aquí tenemos bien hay un poquito de frutas ¿Cuánto piso? ¿Cuánto? 16.5 Ya que me tenemos pues, Exxy viendo esto aquí y todo en cuanto a la alimentación se refiere. Granos, verduras, legumbres, frutas, para que se le pueda enseñar al niño al comer sano. O sea, en otras palabras, que no coma, que se alimente. Una cosa es comer, otra cosa es alimentarse. Es como pues, se desarrolla justamente ya en esta área, que podríamos decir es el núcleo en contra de la desnutrición infantil. Aquí es donde el niño va a aprender a alimentarse, donde está si está un poquito débil, le van a vacunar, entre otras cosas. Porque esta campaña que se está realizando acá en San Antonio, en la provincia de Cototacu, tiene que llevar su turno. Entonces, eso es como ellos nos ven. Este de aquí es una mujer militar, que está con el escudo, cuidándole al niño de la violencia y de los desastres naturales. Para nosotros es súper importante esto, porque es como los chicos nos ven a nosotros. Acá, en cambio, dibujaron una paloma, que es del soldado de La Paz. Pero si ustedes se dan cuenta, es un dibujo súper bien elaborado para un chico de su edad. Este es uno de los más impresionantes para nosotros. Es una técnica sanguínea. Es de un chico de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Patria. Y él dibujó Puerto Viejo. Cuando fue el terremoto, los soldados comiendo y están ayudando a un niño que pasa por allá. O sea, para él, el soldado es el amigo. De hecho, ese era el tema del concurso. El soldado es tu amigo. Allá también tenemos algo que es súper interesante. Se dibujó con su padre. En este de aquí se dibujó con su padre. Acá hay un soldado con alas que le está protegiendo de las flechas. Y para el niño las flechas pueden ser violencia, pueden ser muchas cosas. Y este de acá también, lo que la niña quiso exponer en esto es que, bueno, el soldado no está triste. Está solo en un paisaje que está negro. Pero no está triste, está con esperanza. Eso es lo que ella quiso plasmar en este libro. Hay que no meten rame, ¿verdad? Listo. Déjale, mami, chao. Mami, chao. Voy a morir aquí. Arriba no, arriba no. Arriba no, arriba no. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Se ha lanzado. Listo. Déjese llevar, déjese llevar. Tranquila. Choca, choca la mano. Choca. En comparación en el año anterior, Pero sí, estamos ya con atención, ahora estamos dando ya la atención con el raquete priorizado, que es desde que el bebé está en la barriguita de la mamacita. Desde ahí iniciamos nosotros con atención. Hacemos lo óptimo, se nos hace 14 controles de la mamacita, las llevamos al hospital, de ahí nace el niño y el niño lo vamos haciendo los compiles cada mes para ver cómo está creciendo, cómo se va desarrollando, le aplicamos vacunas, le damos vitaminas, le damos una dieta que tiene que consumir el niño para ir creciendo. La dieta la hacemos con nuestros productos propios de cada sector. ¿Ha tenido casos de desnutrición? Bueno, la desnutrición es un problema nacional. No es que solamente se tiene muchos topofiles de aquí, sin sitios, sino que es a nivel nacional, porque nos hemos acostumbrado a consumir productos chatarricos, chichitos, colas, las papitas. Entonces eso los niños prefieren comer eso a comer lo que es sano, una fruta, una verdura, un huevito. Ese es el problema que nosotros hemos detectado con el Ministerio de Salud. ¿Cómo es que también tiene un espacio para vacunación? ¿Cómo es que tenemos el paquete priorizado? Bueno, nosotros aquí tenemos el paquete priorizado. El paquete priorizado, como les había mencionado, cuenta de vacunación, control del niño sano, control de la mujer embarazada, lactancia materna, alimentación saludable durante el embarazo y alimentación a los niños menores de dos años, restricción a los niños menores de dos años. Esos son los stands que el día de hoy estamos presentando aquí. Acorde al medio ambiente que vivimos, por esa razón nosotros navegamos con canoas artesanalmente, con remo, porque los turistas tienen que venir viendo, tienen que venir viendo lo que hay en el río. Y con estas imágenes, te invitamos a ver el reportaje Turismo Comunitario en Transportes Milenarios. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó el video. ¿Qué esperas? Tal vez me gusta y déjame aquí abajito tu comentario. También lo puedes compartir y por qué no, suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos. Hasta la próxima.